Con mucho gusto estamos continuando con esta ronda de entrevistas a representantes de los distintos clubes deportivos de nuestra localidad. Hoy le toca el turno al Atlético Club Atalaya, con mucho gusto vamos a recibir al amigo Alejandro Brogio en esta nota, para que nos cuente un poco la historia de este club prestigioso de acá de la Villa, y para que ustedes vayan teniendo también un mayor conocimiento de algunos jugadores que se han destacado en otros tiempos, en fin, de los títulos obtenidos, de lo que tú quieras contarnos Alejandro, para que todos nos enteremos de la linda historia que también tiene el Club Atalaya Cambichadero. Bueno, gracias Raúl, primero agradecerte y también felicitarte por esta movida, digamos, periodística. Hablamos fuera del micrófono, lo importante es cada tanto refrescar un poco la memoria de todos los clubes, instituciones, en este caso deportivos, porque las generaciones, bueno, se van sucediendo, nos vamos quedando atrás y se va perdiendo eso que es tan esencial para la vida de cada uno, la vida de la sociedad en su conjunto, que no se involucraba a todos. Bueno, en lo personal cada uno tiene su visión, ¿verdad? Y tratando de ser un poco imparcial si es posible, Atalaya en lo personal para mí, yo no me imagino la vida sin Atalaya. Soy de una familia, digamos, de mi padre, es uno de los fundadores de la institución, pero aparte la vivimos siempre muy de adentro. En este momento, en esta sede que estamos acá, en este humilde salón que estamos en la sede social, para que tengas una idea en algunos momentos, por cuestiones económicas y habitacionales, alcanzamos a vivir unos meses con la familia. O sea que esto tiene un significado más que importante. Y bueno, decirte que Atalaya se funda el 3 de marzo del 63, contarles, por una iniciativa de tres puntualmente, tres personas, Helio Casal, el popular leitero, bueno, que tiene unos cuantos apodos, ¿no? Estío Helio, Adán González y papá, Carlos Adán Brogio. Y el motivo era ninguna divergencia, sino que en aquel momento algunos pertenecían a Racing, otros a Atalaya, perdón, a Wanders, y también estaba Subamérica, ¿verdad? Y ya estaba Artigas también. Pero ellos buscaban otro espacio, había crecido la sociedad, había crecido el grupo de amigos y querían otra cosa. Se fueron a una buena de estas instituciones, pero querían fundar un cuadro que fuera de repente no tan competitivo en ese mano a mano que se había dado en aquellos tiempos con dos grandes cuadros como eran Racing y Wanders, pero que enfocaron un poquito en lo social. Y fue ahí que por el 3 de marzo del 63 fundan al Rojo. Alejandro, en ese momento los fundadores eran jugadores, estaban en actividad. Sí, en aquel tiempo te imaginas, y ahora somos casi todos, en aquel momento más aún, ¿no? Ojo, quiero agregar que la idea sale de ellos, pero hay un grupo y voy a cometer algún error, algún olvido, pero voy a nombrar algunos como Ever Pistola López, Elbeto Luz, me voy a olvidar algunos nombres, pero estuvo en ese núcleo fundacional el Lucho de Melo, Carlos Coitinho, bueno, pero para que tengan una idea, ¿no? Y la fotografía va a andar por ahí y se van a dar cuenta algunos de los que estaban en ese momento. Y bueno, y ahí se inspiran los colores, ¿por qué la camiseta roja, el short azul y las medias blancas? Yo digo que Vichero tiene una rica historia en lo fundacional, ¿verdad? Así como Racing, Wanders y Sudamérica eligieron nombres y colores de instituciones pequeñas para no entrar en aquello de Nacional y Peñarol, y fue algo que debemos destacar siempre. Atalaya buscó los colores, bueno, tenían que diferenciarse esos colores. Y por ahí en una revista, en una publicación, vieron al equipo de Chile, les encantó el color, es este. Por eso el original tiene las medias blancas, el short azul y la camiseta roja. En los principios seguramente para captar jugadores, ¿cómo hicieron? O sea, ¿trataron de formar el plantel con los que no jugaban en otros equipos? ¿Trataron de atraer a algún jugador de los equipos que ya estaban institucionalizados? Antes de ir a González tenían muy pocos cuadros, el primer cuadro. ¿Por qué? Jugaba él y algún otro que ya estaban medio retirándose. Alguna figura que se mantenía, que estaba en ese momento, digamos, jóvenes, y que eran buenos jugadores, como el Pistola López, bueno, con el propio papá, queda feo decirlo, pero un par de jugadores. Pero lo demás sí fueron buscando algunos gurises y algunos que estaban un poco relegados. Sin embargo, creo que meten el vicecampeonato, claro, el entusiasmo, el grupo, ¿no? El primer año estuvieron ahí arañando. Y luego, bueno, no fue una característica de Atalaya ganar campeonato en los primeros años. Que esos tiempos era un mano a mano Racing-Wander, Wander Racing, que eran unas potencias, hasta que en el año 72-73 viene el quiebre, digamos, ¿no? Una especie de defensor que quebró, digamos, la hegemonía de los grandes, que lo quebró a Atalaya en el 72-73 en la cancha de la liga. Ahí ya era nacido, pero no recuerdo nada. Pero bueno, a ver, y se nucleó mucho en lo social Atalaya porque tuvo un enfoque bien importante. Fíjense que uno va buscando también y rescatando dentro de su trabajo a los amigos que vienen llegando. Y Bichadero crecía mucho en aquella época, ¿no? Bichadero era una pujante en lo social. Se estaba creando liceo, había instituciones que recién se habían creado como la Criolla, la radio hacía poco. Había una avidez de la gente de Bichadero de crear cosas sin necesidad. Tal vez por el aislamiento, que tú lo conoces bien, lo viviste como maestro, como centro de campaña, que el aislamiento te hace que vos te vuelvas rebelde en lo sano, ¿verdad? Y a buscar soluciones. Y bueno, y Manu Atiama, por ejemplo, Tivelio trabajaba en el banco. Bueno, bancario que caía, creo que le preguntaba si jugaba al fútbol primero. Casi ninguno jugó al fútbol, pero encontró unos dirigentes espectaculares. Dirigentes espectaculares que gracias a ellos también hay gran parte de esta sede. Casi ninguno jugaba al fútbol. Salvo alguno ahí que dice que era muy bueno o que tuvo un poco de tiempo. ¿Cómo ha pasado a veces que tenés vínculo en la comisaría? Y decís, je, ahí había una disputa mucho con Artigas, ¿no? Que Artigas también tenía algunos jugadores de ahí. Entonces se iba armando. Y luego ya empezó a tomar otro potencial, otro carisma, tenía otra visión. Y gracias a Serafín Cota, perdón, esto me lo contó, bueno, Dan González, papá y demás, que tuvo la visión en una época donde se compraba por poco tal vez, compró esta media manzana. Él la compró, digamos, él se arriesgó para que fuera futura sede. Y ya en los 75, 76, se empezó a arrimar arena, se empezó a arrimar la piedra, los materiales que se hacían con mucha dificultad. Porque, lo que siempre digo, antes hasta los que tenían algo era difícil, porque había dos, tres camionetas por cuadro, ¿no? Y había que arriesgarse y hacer. Pero se iba a buscar arena al Ceibal, se iba a buscar piedra del fulano, se hacía una rifa de acá, se vendía botellas, se hacía beneficios, rifa y demás. Lotería, lo que fuera, y se fue edificando de a poco. Y ese fue un poco el enfoque de Atalaya, ¿verdad? No que no dieran importancia y no que no doliera o nos alegraríamos cuando salíamos campeones. Pero tampoco, como que en los primeros años, no se perdía el sueño por el fútbol específicamente. A partir de ahí, del primer título, Atalaya fue ubicándose en los primeros puestos a nivel de bichadera, ¿no es cierto? Tiene una particularidad Atalaya también. Cuando Atalaya, claro, buscó otras cosas, ¿no? Diferentes, tal vez, no sé, por contactos y demás. Fue uno de los primeros, si no fue el primero que trajo equipos de afuera a jugar, fue uno de los primeros en salir, tenía muchos vínculos en Rivera, en Melo, alguna paliza se tomó de goles históricas. Jugó una vez con uno de los campeones del interior de Melo, y siempre cuenta, no sé por qué lo trajimos, nos comimos siete goles. Pero había ese vínculo. Apostaba, por ejemplo, a comprar equipos largos, que ahora a veces parece tan difícil, pero equipos para abrigo, obviamente, si uno los mira quedados en el tiempo ahora, ¿no? Y, bueno, fue siempre apostando a la construcción de la sede, ¿no? Para hacer eso tan familiar que después supimos compartir los días domingos, principalmente. Seguramente que es algo más que un club de fútbol para ti. Está inmerso en tu propia formación desde chico, acompañando al club, y lógicamente que por eso estás, como lo haces hoy, tratando de llevar adelante la institución. Sí, quedamos pocos hijos de aquellos, o sobrinos y demás, porque hay algo también particular. Después hubo gente que de repente no era tan del fútbol, pero fueron grandes dirigentes, ¿no? Directivos. Yo, digamos, quería nombrar a algunos, me voy a equivocar, pero... Gustavo Alieti en su momento, Adolfo Schneider, que está en Rivera, Canepa, de Melo, todos más o menos vinculados a... Dos o tres de ellos al banco, el ingeniero Villa, pero también gente de acá, por ejemplo. ¿Quién va a dudar lo que fue el Vasco Crosa? Que fue 12 veces presidente. Y un hombre con tojón giró que hizo, por su pujanza, que Atalaya fuera la institución que trajera el rey federado a Bichadero. Atalaya fue la primera institución de rey federado a Bichadero. Que después por temas económicos no anduvo, y bueno, lo dejamos, hicimos 4 o 5 años. Pero también en eso, ¿no? Pero recuerdo unas características que siempre tiraba, alguien tiraba una idea, los demás se prendían, por ejemplo, y que lejos estamos, ¿no? De eso, lamentablemente. El Día del Niño, por ejemplo, las características que los jugadores de Atalaya entraran con caramel y golosinas para la urizada. Recuerdo que en las fechas patria siempre entraba con escarapela. O sea, son pequeños detalles de una institución que por ese lado marcó el rumbo. Y bueno, tú hoy hablabas un poco de los jugadores y demás. Yo creo que vi grandes jugadores en los otros clubes, brillantes, porque la verdad me tocó en la etapa de infancia, de ver esa etapa no tan ganadora. Pero también vi el quiebre de los campeonatos que ya los grandes empezaron a perder, digamos Racing y Wanders, y que se dio en la antigua cancha de la Liga, ¿te acordás? Cuando el último campeonato de la cancha de la Liga lo gana Atalaya, y el primero en el Martín Berazán lo gana Atalaya con un cuadrazo, que le quiebra el tricampeonato otro enorme cuadro como fue Seibal con su primer título. Bien, Alejandro, muy linda la historia, hermosos recuerdos, seguramente que los llevas muy adentro de tu ser. Quisiera para culminar esta nota que nos contaras un poco de a quién más, cuáles son las proyecciones de Atalaya, cuál es el futuro que ves que se está vislumbrando para la institución. Yo creo que Atalaya tiene un potencial enorme, pero también soy muy frontal en esto y lo digo, estamos muy dormidos, muy anestesiados. Tenemos, sin desmerecerlo de más, tal vez el mejor predio en Bichadero, en ubicación y todo, que nos dejaron los veteranos. Con todo, tú lo ves, vamos de Manzana, de Sarandí a Rivera, por Carlos María Brogio también, salvo la esquina que es propiedad privada, pero no la sabemos aprovechar. Y nos hemos quedado, nos hemos renovado. Ahora estamos bastante contentos porque se ha arrimado una nueva generación que quiere integrarse, pero bueno, también tú estás al tanto que el fútbol de Bichadero está muy estancado, ¿verdad? Y nos gustaría, digamos, porque lo que siempre le digo a los demás clubes, si todos elevamos la vara, o uno depende del otro, no se puede bajar ninguno de los seis, porque si se baja uno, ya empezamos a caernos todos. Es ahí donde empezamos, la competencia nos lleva a que mejoremos otras cosas, que caiga gente a la sede. No quiero olvidarme de dos hechos tan importantes que se vivían aquellos años. Uno, el postpartido, ganabas o perdieras, acá estaba la familia. Comíamos el saladito que traía la comisión de damas, charlábamos, se nos iba la tristeza o de repente renovábamos la alegría. Pero los domingos era cito obligada acá la familia, hasta las 9, 10 de la noche. Y eso ya no es casi imposible juntarlo. Y creo que eso hace parte, es tan importante que lo que pasa en una cancha de fútbol, ¿verdad? Y lo otro, quiero destacar también, para resaltar la figura de Elio Casal, que fue el promotor del fútbol infantil en Bichadero. Fue un infantil que de repente en aquella época no se llamaba de Bavi Fútbol, fue el primero en empezar a juntar a la gurizada, inclusive hace poco encontré una banderita del Bavi Fútbol de Atalaya. Y bueno, que inclusive ni tenías camiseta, le pedía prestar la camiseta del colegio, para que vean lo que era. Esas son cosas lindas de destacar para que la gente sepa. Seguramente una hermosa historia, que la vas a llevar para siempre contigo. Gracias Alejandro. No, gracias a ti. Y bueno, vamos arriba a todas las instituciones, porque como lo digo, y no lo digo por quedar bien, se los digo a ellos siempre. Después nos peleamos en la cancha, porque a ver quién gana el campeonato, pero tenemos que estar todos juntos en esta, a ver si salvamos el fútbol de Bichadero. Muchas gracias Raúl.